Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche vaca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin triste aunque te morres Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te acompaña más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorados Y así la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos Los locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos fue pasar Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil Un sueño difícil de crecer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacho Aliento y suspiro Y los anochecer Tan enamorados Y así la noche dura un poco más Tan enamorados Tan enamorado de ti Disfrutaremos de este amor Eternamente Tan enamorado de ti Yo te haré compañía más allá de la vida Y te amaré más Tan enamorado de ti Amor mío, lo nuestro es como es Una aventura Tan enamorado de ti Tan enamorado de ti Y así la noche dura un poco más Tan enamorado de ti Tan enamorado de ti Aniento y suspiro Vivió el anochecer Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.